Ahí vienen quien va a Ciudad de México Me desperté temprano para peinarme Porque la última vez que fui a Ciudad de México Cuando llegué me dio mucha flojera peinarme Así que así si ya voy peinada Cuando llegue no me tengo que peinar Hemos llegado a Ciudad de México Honestamente hace más frío de lo que me esperaba O sea yo pregunté y todos me dijeron Ay estás bien Uy está muy blanco Básicamente yo pregunté y todos me dijeron Que con un suetercito estaba bien Mi madre Hola 609 Abre la Jenny que está afuera Que les hablo después porque todos me necesitan Aquí está mi madre atrás de mí Y yo ya estoy lista Siento que nunca uso artes tan grandes Pero hoy es el día Y tengo un outfit básico porque obviamente hace frío Entonces se supone que iba a usar una falda Que está por aquí atrás Y honestamente la pude haber usado Pero se veía un poco graciosa con el abrigo Así que no la usé Vamos a celebrar a Valentina Y honestamente yo en mi casa Todas en nuestra casa somos súper organizadas y limpias Pero no sé por qué cuando llegamos a un hotel Estamos corriendo No puedo No les puedo enseñar el desastre que hay O sea, hemos estado en esta habitación por una hora Y parece que hubo un tornado aquí adentro Birthday girl Se veía muy bonito Este es mi outfit Tuve que improvisar Pero tengo estos pantalones Este cinturón Un bodysuit que literal traje de último momento Y mi madre es la señora que nunca puede estar a tiempo Ok, pues vámonos Mi papá ya nos está esperando abajo, mujer Esta mañana que desperté Parecía que me había explotado un boiler Me tuve que alasear el pelo Y después Bueno, no lo alaseé Lo hice como con una secadora Y resulta que Valentina y yo estamos usando el mismo outfit Pero no importa A mí me queda mejor No, no sé Just kidding Hoy vamos a ir a las trajineras en Xochimilco Obviamente yo he ido un montón de veces Es más, me acuerdo que cuando iba en la primaria Nos dejaron un proyecto Y yo siempre era como muy extra Así que hice que mi papá me llevara a Xochimilco Para el proyecto con mis amigas Probablemente no era necesario Pero yo aún así hice que mi papá me llevara Pero bueno Este es el outfit Tenemos estos Levi's que son low rise Y son de este como azul oscuro De zapatos Aún no me pongo zapatos Yo creo que voy a usar unos loafers Pues es que yo no soy una mujer de tenis Probablemente voy a meter esta chamarra al coche Porque hace frío en las tardes Hagamos un mini ¿Qué hay en mi bolso? Primero tenemos que tener crema de manos Porque yo siempre que voy al baño Me tengo que poner crema en las manos Especialmente ahora que estoy tomando la pastilla del acné Siento que la he estado tomando como por 10 años Se los juro Pero bueno Tenemos esta crema Esta es mi favorita También yo sola me hice las uñas No sé No tenía ganas de pagar 100 dólares Porque me hicieran las uñas Porque son demasiado caras ahí en Estados Unidos Pero bueno Luego tenemos mi nuevo blush favorito Que es este de Rode Y lo traigo no para aplicarlo en la cara Sino que me gusta aplicarlo en los labios Es lo que traigo ahora mismo Así que tenemos este blush de Rode En el tono Toaster Teddy Y luego tenemos estas gotas para los ojos Porque se me ponen muy rojos Y parece que estoy high Pero simplemente se me ponen muy rojos Por la pastilla que me seca los ojos Y después tengo este de Elf Porque he perdido muchas veces el otro que es de Dior Ustedes lo han visto muchas veces en mi canal Pero no me merezco un labial de Dior Porque lo pierdo La llave del hotel Una pastilla para mi estómago antes de comer Para que no me duela Para que no me inflame Y este lip liner de Lancome Tengo una extraña obsesión con los lip liners Y todo el tiempo los estoy cambiando Así que probablemente la próxima semana ya me guste otro lip liner Pero por el momento este es el que estoy usando Fenty México me envió este paquete de aquí Primero tenemos esta tarjetita de aquí Y después tenemos Bueno abrí este lip gloss porque no podía encontrar mi lip gloss de Elf Entonces dije me llevo uno de estos que me dieron Pero lo encontré y pues este no me combina hoy Así que no lo voy a usar Pero me dieron estos lip glosses Que de hecho yo cuando iba en high school Amaba los lip glosses de Fenty Todavía los uso pero De hecho si ustedes van a mis tutoriales pasados Me acuerdo que usaba mucho un lip gloss de Fenty Y después estos lip liners que no he abierto Ah no no son lip liners Son como liquid eyeliner Oh my gosh No me esperaba esto de aquí Ok se ve demasiado cool Thank you Fenty Nos vemos en las trajineras El bebé está bailando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es un día nuevo Es mi look del día de hoy Tenemos una falda de lioness Botas de Jeffrey Campbell Y este top es de Tank Air Este top es de Motel Oh my goodness Esta camioneta tiene Tres asientos en frente ¿Estás listo? ¡Estás listo! Entonces voy a estar aquí al lado de mi madre Y de Valentina Porque tenemos una camioneta grande Buckle up Conecting wifi Vámonos ¿Sabes cómo salir? A Bobak sí le gustaría esa Hoy traigo mi outfit favorito Y se los quiero enseñar También siento que no grabo mucho en la calle Porque no sé por qué siento que si saco la cámara Alguien va a pasar corriendo Y me la van a arrebatar de las manos ¿No les pasa eso? Traigo este... Este está todo arrugado Pero me da flojera plancharlo Y por debajo traigo este top Y bueno, la bufanda viene atada al top Se ve así Primero que nada La vista 10 de 10 Me siento muy extraña con este top Porque siento que yo nunca uso tops así Pero... El top es de Reformation El cinturón es viejísimo Es de Princess Polly Pantalones son de Weekday Estos loafers Por cierto, obviamente no sé si ya sabían Pero el novio de Jenny está en este viaje Y de hecho grabé el día que llegó Se supone que iba a ser una sorpresa Pero después de eso me di cuenta De que soy muy mala con los secretos O sea, me dijo no le digas a nadie Y le dije a todo mundo menos a Jenny Pero después... No sé por qué yo siempre que alguien me llama Pongo el teléfono en altavoz Y estaba hablando con mi papá en altavoz Y de la nada me dice Oye, ¿cuándo llega el novio de Jenny? Y Jenny estaba al lado de mí Y yo así como de... Pero bueno, les voy a poner esos clips Ok, tuve que venir al coche a grabar esto Porque obviamente Jenny no puede saber Lo que va a pasar en unos minutos Básicamente, hace un mes Su novio me envió un mensaje Y me dijo que le habían aprobado la visa Para venir a Estados Unidos Jenny no sabía que su cita se la movieron A un mes antes Entonces se le ocurrió a él no decirle Y así poder sorprenderla Y bueno, les quiero decir Que ha sido el secreto más difícil de guardar Porque yo... Ok, no es que tenga muchos amigos Pero tengo conocidos con los que trabajo y así Entonces si yo me entero de algo Se los tengo que contar a todo mundo A menos que sepa que es algo Que realmente no pueda contar Pero si es algo que dices ¿Sabes? Como que... ¿Qué importa que esta persona sepa? Lo voy a contar Todo el mundo sabe Menos ella Obviamente cada que le contaba a alguien Era como de... No le puedes decir a Jenny No puedes decir nada Porque si Jenny se entera El plan está arruinado Y bueno, obviamente sentía que Iba a ser un poco extraño Si yo de la nada desaparecía Entonces mi papá fue a recogerlo Según mi papá está trabajando Pero fue a recogerlo al aeropuerto Y también no quería que Jenny Por alguna razón Checara su Find my friends Y que viera que Mi ubicación estaba en el aeropuerto Entonces creo que Era mejor que mi papá lo fuera a recoger Porque Jenny... Bueno, no tenemos la ubicación de mi papá Red flag Tampoco la de mi mamá Red flag Su plan de él fue Le voy a decir a Jenny El día que supone que es mi cita Para sacar la visa Que no me la dieron Y yo así como de Tal vez No sea tan buena idea Porque si a mí Mi novio De larga distancia Me dice que no le dieron la visa Para venir Al país en donde vivo Creo que entraría En una depresión Muy extrema Entonces yo le dije Que no le dijera eso Pero me dijo Es que en verdad No quiero que sospeche nada Y así siento que también La sorpresa La va como A emocionar Mucho más Entonces dije Sabes que bueno Está bien Que se deprima Por unos tres días Y ya Y después ya Va a ser la persona Más feliz del mundo Entonces Por eso acepté I'm so nervous Y bueno Es nuestra última noche Aquí en Ciudad de México Porque mañana nos vamos a la playa Porque tenemos un baby shower Y obviamente es el viaje anual De la familia En Puerto Vallarta Entonces obviamente No podíamos faltar a eso Hoy decidimos Que vamos a salir Porque siento que nunca salimos Y vamos a salir aquí Y va a ir Valentina Porque ya tiene 18 Estoy emocionada Miren con quien estoy Creo que jamás se lo esperaban Si no Güey ¿Hiciste un vlog en LA? Sí Pero pasé mucho Güey Desde entonces va a salir este vlog Pero estamos aquí Echándonos Es más Nunca tuvo vlog Paola está peda Paola está peda No, no, no No, no ¿Qué? Número uno Mi cara se ve muy hinchada Según yo tal vez no Eh Ayer dormí como Tres horas La verdad Pero hoy nos vamos A la playa Así que no me puedo quejar Pero ya quisiera estar en el avión Así Lista Para volar ¿Quién recuerda este año? Obviamente estamos en Puerto Vallarta Creo que no les dije que veníamos a Puerto Vallarta Pero estamos en Puerto Vallarta Les quería decir que se me olvidó empacar ropa para la playa O sea empaque un montón de cosas para la ciudad Y para la playa se me olvidó Entonces fuimos a caminar a la playa Y me compré estos pantalones Según yo se ven estilo guimahuas No sé si conozcan esa marca Pero sí Me los compré Y tal vez me queden largos Pero vamos a ver qué hacemos con esto Así se ven estos pantalones Honestamente creo que se ven un poco extraños Por detrás como que se ve así No sé si se supone que se tiene que ver así Pero no sé Me siento como una vaquera playera Estamos preparando el baby shower Yo le compré este set de Sara Este es mi regalo El tema son los perezosos Espero que no sospechen Porque todos desaparecimos Todos están Bueno, no Todos están en esta habitación Y Beba y Carlos están abajo Mi papá también está abajo Todos estamos aquí encerrados Haciendo esto ¿De quién es este libro? De Lizeth Es que estoy muy estresada Gracias Estamos un poco lejos Ya no puede Aquí está Espera Prima Pau Al suyo no le pusieron botella Porque no tomas Leo sí va a tomar hoy Ahorita me lo he hecho un trago Sí Sí Ahorita me lo he hecho La pregunta es La pregunta es ¿Cuántos chicos tendréis de bien? Uy ¡Ah! 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 La pregunta es Papá Papá, muévete Escucha ¿Quién juega la palabra normal para hacer la boda? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi madre! Mi cuenta me había dado El año pasado en esta misma casa me pasó lo mismo ¿Oh, de acuerdo? ¡Una! ¡Sí! El año pasado ¡Sí! 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 Esperen ahora todos una foto con Jorge aquí ¿Se imaginan que mi pelo se verá así todo el tiempo? Iconic Yo sé que mi pelo tiene mucho potencial pero obviamente mi pelo no se va a ver así en Arizona porque es muy seco y aquí con la humedad salen más los natural waves ¡Ah! Ya mañana regreso a la casa lo cual significa que regreso al trabajo lo cual significa que... ¡Uff! No sé por qué en este viaje he extrañado mi cama muchísimo desde el día número uno como que dije lo cual es muy extraño pero no sé si es porque empezamos como con Ciudad de México en donde hay mucha gente y así pero Jimena y yo estábamos hablando de que en este viaje nos hemos sentido un poco homesick entonces no me enoja regresar a la casa ya pero obviamente quien quiere regresar a trabajar es yo no hoy saldremos a cenar este es el look tengo esta falda de Aritzia este top de Glossons Dios mío todo el mundo es tan fuerte no sé si voy a hablar con ustedes después de esto porque soy malísima de hecho hoy no sé quién me está diciendo algo y así como de ¿tú crees que yo le voy a estar hablando a esta gente cuando apenas te hablo a ti? y literal eres mi tío aunque eso suena un poco gruesero pero es que a veces sí me sale mucho lo introvertida ¿verdad? pero bueno obviamente con ustedes me gusta hablar solamente que soy un poco floja bueno no es que después de que regreso de trabajar estoy muy cansada y no quiero hablar porque ya hablé todo el día entonces sé que ustedes me entienden me gustó mucho grabarles este viaje y también me gustó mucho conocer a ustedes o sea porque conocí a bastante gente en Ciudad de México siempre me pasa que los conozco en donde menos me lo espero lo cual es muy extraño pero bueno sepan que los quiero mucho y los veo uy, escucharon mi estómago saben que los quiero y los veo en el próximo video I am tired no 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 no